Todo parece indicar que el papel de chivo expiatorio se habrá de aplicar directamente a Rosario Robles, porque cada que surge una posibilidad para que logre su defensa en libertad, de inmediato aparecen nuevos datos. Se sospecha que esto se ha derivado de la última visita que a la Fiscalía General de la República hiciera Emilio Cebadúa, el exoficial de Cedesol y de la Sedatu. Un juez federal del Estado de México con sede en el penal del altiplano libró una nueva orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Marta, Catitla, desde el 13 de agosto de 2019. A la ex titular de Cedesol y Sedatu se le imputan ahora los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, este último que amerita presión preventiva oficiosa. El problema se complica doblemente para Rosario Robles porque ahora ofrecen elementos para la carga acusatoria por delincuencia organizada, lo que implica que ella lideraba a un grupo de servidores públicos para cometer actos de corrupción en agravio del patrimonio del pueblo. Actualmente, Rosario Robles Berlanga enfrenta un proceso por ejercicio indebido del servicio público relacionado con la llamada estafa maestra, por supuesta omisión en el desvío de 5 mil millones de pesos. Aquí es donde aparecen aproximadamente ocho universidades que cumplieron un papel decisivo en la estafa maestra, entre ellas la Universidad Politécnica y la Autónoma de Chiapas en su momento.